... ¿Me escuchan ahora? Sí. Eso. Claro. A ver, ahorita tuvimos una reunión de la Junta de Coordinación Política donde tomé la posesión y entre los actos que creo que les puede servir a ustedes, déjenme les digo que se aprobó ya el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la 62 legislatura. Le estoy pidiendo al doctor Héctor Vieira que les regale ahorita una copia del calendario, ahorita todos ellos, ¿sí? Por favor. Bueno, se me aprobó el nombramiento del licenciado Héctor Cedis como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, ustedes lo conocen, ha estado cerca de mí, y la glosa. ¿En qué quedamos? ¿Quiénes van a venir al pleno? Todas las comisiones estarán en su derecho de invitar a cualquier titular de una secretaría o de un organismo descentralizado. Van a venir el secretario de Gobernación al pleno, va a venir el canciller al pleno, va a venir el secretario de Hacienda y Crédito Público al pleno, va a venir el secretario de Comunicaciones y Transportes que se manifestó el gran interés de que venga a explicarnos toda la obra de infraestructura del gobierno del presidente Peña y la secretaria de Sede Sol al pleno. Son cinco altos funcionarios, secretarios de Estado, todos, que van a venir al pleno. Luego les diremos las fechas y todas las comisiones que quieran invitar a que vengan a sus comisiones, cualquier secretario, exceptuando estos cinco, o cualquier director de empresa, están en su derecho para hacerlo. ¿Les quedó claro, verdad? En el pleno, ya las comisiones van a decir quién entra y quién no entra. Y vimos ya un acuerdo relativo al procedimiento que debe seguirse para nombrar al titular de de la Fiscalía Especializada en la Fiscalía Especializada en la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Aquí los grupos parlamentarios me pidieron que les diéramos hasta mañana para consultarlos con sus jurídicos. Vino el senador Escudero, el senador Gil, para explicarnos cuál es el procedimiento. Y el día de mañana les diremos si quedó aprobado o no este procedimiento, ya para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Quería comentarle a ustedes esto en función de que creo que es importante desde el punto de vista de información. Estoy a sus órdenes. Tenemos registradas cuatro preguntas. Empezaríamos con Claudia Guerrero, de Reforma. Y les pido de verdad, les doy una disculpa, quise salir antes, pero la Junta de Coordinación se puso sabrosa. Gracias, senador. Para preguntarle, luego del informe de gobierno se ha planteado en diversos grupos parlamentarios la posibilidad de una reforma para que el presidente pueda regresar a dar el informe al Congreso. ¿Los pristas cómo venían esta posibilidad? Quería preguntarle. Y segundo, quería preguntarle, como presidente de la Junta de Coordinación Política, su opinión sobre un nuevo escándalo que se desató ahora aquí en el Senado. Hoy, durante la reunión previa del PAN, el senador José María Martínez acusó al senador preciado de haberle ofrecido un soborno de medio millón de pesos a cambio de un voto para aprobar una propuesta del PRI. Entonces, si usted tiene conocimiento del tema, ¿qué opina de que se registren este tipo de hechos? Gracias, señor presidente. Gracias. A ver, el PRI está completamente de acuerdo, Claudia, de que el señor presidente de la República regrese al legislativo a rendir su informe de gobierno. Lo que no ha habido es garantías de respeto al titular del Ejecutivo por los mismos grupos parlamentarios, el PRI dice que venga, Acción Nacional parece que dice que estaría de acuerdo que venga bajo un formato y el PRD nos dice, a ver, no lo expongan, no lo traigan, entonces que presente su informe y luego que los secretarios de Estado vengan a la glosa. El PRI vería con simpatía que el señor presidente de la República regresara a rendir su informe de gobierno donde debe hacerlo, que es en el Palacio Legislativo. Hubo una reforma, por eso no va al Palacio Legislativo, pero haríamos una reforma y estoy seguro que sería aplaudida por la gran mayoría de las diputadas y los diputados, de las senadoras y de los senadores. En relación a lo que me acabas de comentar, Claudia, de este soborno que me dices que hubo en la plenaria de Acción Nacional, desconozco absolutamente esto y lo repruebo contundentemente, o sea, creo que el Senado ha dado un ejemplo de pulcritud, un ejemplo de un trabajo muy coordinado con las fuerzas políticas, pero yo no puedo ni atreverme a dar una opinión si fue real o no, quien lo tiene que decir es el que dicen que lo dijo el senador Martínez y quien debe contestar es el senador preciado. ¿Pero como presidente no lo ha dado? No, 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 intolerable, o sea, esto es intolerable. Espero no haya pasado porque no es la costumbre y yo fui también ya senador que así actúe el senador de la república. La siguiente pregunta es de Alberto Morales. Coordinador, buenas tardes. Alberto. Quiero preguntarte, en la glosa del informe, si ya tienen la fecha cuando van a venir el secretario de Comunicaciones y Transportes y siendo una de las propuestas de infraestructura más importante del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ¿habrá otras reuniones para que quede bien claro cómo va este nuevo proyecto? Todavía no tenemos las fechas, se van a enterar por ustedes ahorita, me imagino que los secretarios de Estado que deben estar comiendo muy a gusto en el momento que oigan que cada una de ustedes y cada uno de ustedes ya los sube a su portal, van a decir, oye, no hemos hablado con ellos, fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, un órgano de gobierno del Senado, pero espero yo en esta semana tener ya las fechas de los cinco que van a venir aquí y desde luego el secretario de Comunicaciones vendrá cuantas veces sea necesario y cuantas veces lo solicite la Comisión de Comunicaciones del Senado de la República. Pero ya quedó en firme que vendrá aquí al Senado de la República, al pleno. Es de Verónica Méndez, de la U-Radio. Buenas tardes, senador. Verónica, buenas tardes. Preguntarle dos cosas, quiero conocer su opinión sobre este cambio de nombre del presidente Enrique Peña Nieto a los programas sociales. Ahora progresa, primero solidaridad, luego oportunidades, prospera y ahora progresa. Y dice la oposición que prospera, efectivamente, prospera. No, no progresa, no me voy a meter. Eso es de Sevilla. ¿Cómo va usted el cambio de nombre a programas tan importantes, tan fundamentales del país? Dice que les cambian el nombre, pero pues no cambian las cifras de pobres en el país. Por un lado, y por el otro lado, quiero conocer el futuro de la reforma en materia de anticorrupción. Con todo gusto. Todos los presidentes tienen un estilo personal de gobernar. Y yo creo que está en su derecho el titular del Ejecutivo de nuestro país en buscarle un dinamismo distinto al que se venía haciendo en el programa oportunidades. Me parece que prospera es un nombre que trae un significado, pero lo explicó muy bien el presidente Peña ayer. No solo es el cambio de nombre, sino muchas de las funciones que han dejado de servir, y es un reconocimiento hasta internacional de muchas que sí sirven. Pero hay un grupo de acciones que llevan a cabo las secretarías de Estado que no han venido funcionando y que él espera, con este nuevo programa que se llama Prospera, que se integren y puedan funcionar mucho más los apoyos a la gente que más lo necesita. Este programa tiene como objetivo fundamental el disminuir el número de pobres en este país, y en eso también el Senado de la República va a estar trabajando. Sería mi comentario. Ah, está en Cámara de Diputados, estamos a favor de él. Fue el primer punto que en la agenda legislativa está en mi partido y en el Verde Ecologista, es el primer punto del PRD y del PAN, y ahorita quedamos en que me van a mandar ya las agendas para yo dar a conocer la agenda ya del Senado de la República, que es un compromiso de la Junta de Coordinación Política. Y el tema que era número uno será el combate a la corrupción. La última pregunta la hará el compañero Gerardo Segura, de la Televisión Azteca. Gracias, senador. Quiero preguntarle su opinión sobre esta cuestión del anuncio del nuevo aeropuerto. ¿Cómo podrían ustedes, bueno, la Comunicación y Transportes, hablar bien de la necesidad de este programa de infraestructura, de este proyecto? ¿Y cómo podrían ustedes acompañar este proyecto que está anunciando, este megaproyecto del presidente Peña Nieto? Y por otro lado, ¿cuál será el tratamiento legislativo para desahogar la iniciativa preferente que envió el presidente Peña Nieto aquí al Senado? ¿Los tiempos, análisis, en cuánto tiempo podrían ustedes estar allá desahogando? Gracias. Gracias, Gerardo. A ver, primero como mexicano, como senador, me da mucho gusto, de verdad, que fui secretario de Comunicaciones y Transportes y era un aeropuerto que ya estaba completamente saturado. Yo tuve, dentro de mis atribuciones como secretario de Comunicaciones, la facultad de sacar toda la aviación general, la aviación de aviones privados. Yo me la llevé a Toluca porque estaba completamente rebasado el aeropuerto. Les estoy hablando del año del 93 o 94. Si se dan cuenta cuántos años han pasado y el aeropuerto no ha tenido ninguna modificación, más que una nueva terminal, que por cierto ahí media se inunda y le pasan cosas, creo que el país está en el momento oportuno para generar infraestructura. Ese fue el anuncio de ayer del presidente de la República que le da veracidad a sus compromisos y nosotros ayudaremos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión de Comunicaciones evaluando y revisando la construcción de este aeropuerto. No se sabe, no sé, porque estaba yo en Junta de Coordinación Política, pero me dicen que creo que a las 12 y media del día ya se anunció. No sé si ya se dio el ganador o no se dio el ganador, estaba yo aquí adentro. Pero estoy seguro que el que vaya a ganar esta obra de 120 mil millones de pesos va a tener una enorme responsabilidad y compromiso con los mexicanos y el Senado estará muy pendiente, con un seguimiento muy riguroso en la construcción de este aeropuerto. Y la preferente que mandó el señor presidente, la iniciativa preferente sobre niñas, niños y adolescentes, tenemos un plazo de 30 días, Gerardo. Tenemos que sacarla en el mes de septiembre. El día de hoy ya se dio el turno, se dio el turno a seis comisiones que a mí me da mucho gusto, que todas quisieron participar. Fue a petición de las comisiones y vamos a partir de mañana ya a hacer un esquema de trabajo para trabajar coordinadamente con el gobierno federal y con los diputados y las diputadas federales. Es una iniciativa muy bondadosa que yo creo que requiere este país que tengan procuradurías los niños y las niñas, me parece que es fundamental pero yo dejaré que las comisiones fijen su tiempo. Tenemos tiempo límite, tenemos 30 días, los 30 días del mes de septiembre para enviar a Cámara de Diputados esta iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, buen provecho y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.